Bueno, este tipo de eventos trae gente de distintos ámbitos, de la política, en mi caso vengo de la academia y me parece que lo importante es discutir algunas cuestiones que están presentes en América Latina, a veces no se expresan distintas opiniones y tuvimos un muy rico intercambio, planteando temas así de contenido de fondo, problemas de la democracia, algunas ideas acerca de cómo solucionarse, solucionar esos problemas. Una de las cosas que se habló mucho, me parece fundamental, el tema del diálogo, en un tiempo con mucha polarización, cómo traer gente con distintas perspectivas, intercambiar ideas, plantear un poco el camino hacia el futuro.